¡Suscríbete al canal! 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 no 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 No, 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 no. y 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 el sistema de gaja y estábile ¿Qué pasa con el botón? A. Deja un botón para que le pude a una botón las botones las botones las botones las botones la botones las botones las botones las botones las botones las botones Apeやって la pentadeta y selecciona El eso siria y se me vaeo en el espacio las escuadlas en el caso si me vao la gente le vao y suma kus le vao entonces el tiempo y entonces me llamamos demostrar, que se pueden hacer grab입니다 y ahora me activamos ver el disco ya nos vamos a ver el disco también nos vamos a ver el disco y ahora podemos celebrar el disco ahora vamos a ver el disco y ahora podemos ver el disco y ahora podemos hacer el disco el disco Me hagas un zip file, que me hagas para demostrarse. Backup. Si me hagas un vistazo para backup y restaurar. Y me hagas un adb-cód. Me hagas un adb-cód. Me hagas un zip file. Me hagas un download. Y me hagas un adb-cód. Provemos un install. Me hagas un adb-cód. Ma edasi kunagi parem kastada, mis juhtub. Ma edasi ets IP-ga. Geemadime reboot system. Provemos unhaja elke enda seda süsteemi. Kui te näete, siis me lisalt ilmume sija menev üss. Nüüd kui te näete, siis see kasutab üsna onelad nimes ja kasutatava generalisirisad ikooni. No, 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 no. See nii tõnnelsesüsteemiteet, mis on kurub, aga, ja, see ka nagu te näete siis ühildabusele perfekzne. para ti ser si si en el en el en el y si si en el y si pues en el 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 ¿Qué es el que se te hace? ¿Qué es lo que se te hace, que se te hace? ¿Me pude απlar en este video? Es el caso de si. Una página en el número ROOM. Y si te basta. Y si te hace. Y si te hace ella. ¿Tú has estado con esto? ¿Quién está siendo elraje, ¿es eso? ¿Y si te hace una hora de la hora? ¿Están en este caso No, 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 bueno, no, 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 solo te gruelo, por favor. y luego de la función me da ma en la edad o swap proms ahora sí, me voy a la misma primero no me, segundo no me entonces me voy a la misma 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 se ve como se ve ok ok, toppicked secundary rom una segunda rom para que otra no lo que me voy a la misma pero no lo que me voy a la misma lo que es que se ve en los primer rom copiaría primaria rom y secundaria rom o es que copiaría secundaria rom y secundaria rom no lo que voy a la copiaría y ya, hay que ya se vean y y Y ya se queda en el disco Y ya, ya me quedan Hay que hacer algo que se vean Y ya se vean Y ya se me fijan Seguirá un nuevo disco Si vean que no se vean En el disco Si se vean Se vean Es cuando se vean Y ya se vean Se vean Y ya La vez ¿Qué pasa? Tomashok Yeah Me voy a hacer un sistema ¿Qué pasa? Me lo he imaginaba Porque me hacía un sistema Ahora me hacía un tema No hay idea miks. Vamos a ver el mismo. Lozarete, me gusta decirle estar con ellos. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Ok, ya tenemos un cofre. Ok. Vamos a la cana. Tienes que ir a la segunda sistema. Okay, es la wieder. Ya, es ya en Android National. Oh, idea, a mixta anía en el brazo. Eso es el espaljo extreme, ni para. ¡Vaau! 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 ¡Aplaus! Se lea ni suure párane gameplay ráguen. ¡Vaau! 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 En finit... ...es misugeln silnen... ...situliselt. Unos libros han bajado en eluben Y tantas métos, como unック Imagina con el momento ¿Por qué? Como si quiere? Porqueเพícite el tema, hace mucha Ч revenue O sea la verdad Quizá ¿La encontré? Publicar bien Eschré ¡Suscríbete! Like, sí, un belgabas Si... Saadnela Ümperanimetada Seda edad ma nimetasin selle ümperne Me saan muuta ka ikooni Ja... Põm! Me panemeetama radiikooni Ja viimane asja mida ma tahan näida, on see kuidas saame kustutada Kui me kustutame sellel ära Kui meile näedakse Hei... You sure know what you are doing Oditan erase Es un poco y que salga... Es una posibilidad de que nos llame Y... Hmm... En cuanto me ponemos... Mira, en cuanto me ponemos en... Enưaemos, en cuanto me ponemos, En cuanto me ponemos en el de Selfish mouse video No, sin esa sepa no no... Pero... En cuanto me ponemos en el de Android a la parte... En la parte de las... El nuevo sistema que está en Android en versiones es Android 6 Marshmallow. Lo que está haciendo es minimairomi. Pero... Se puede hacer un Android KitKat. No sé, porque no puedo hacer KitKat. No sé, no sé. No sé, no sé. Eso es todo. Y... No, 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 no. ¡Gracias!